En ese sentido hay que reconocer en esta crisis lo que ha hecho la Cámara de Comercio de Posadas fundamentalmente en esto que decíamos hoy, en innovar, en buscarle la vuelta, en ver de qué manera agudizar el ingenio. Y ha ido desde lo que fue el Black Friday primero, después tuvo el reventón, ahora el buen fin de la idea es armar 3 o 4 eventos anuales que tengan esa misma característica, que sea en sí una fiesta de precios, en donde los porcentajes sean realmente muy importantes en cuanto a los descuentos. Y nosotros, no solamente que sea para el posadeño, para el consumo local, sino que también que sea para activar al turismo, a la gente que visita, que visita ya el destino, por eso este fin de semana está planteado en un fin de semana largo, coincide con la fiesta del litoral, coincide con un campeonato que se hace de mountain bike, también una actividad en el bike park de las costaneras, o sea, hay varias actividades, de ahí sale el nombre del buen fin de diversión, gastronomía, hotelería, buenos precios, así que la verdad que es justamente un conjunto de cosas que nos llevó a todos a llamarle, bueno, venía a posadas y pasate un buen fin de. ¿Ante de esta crisis que usted mencionaba, es justamente la idea fomentar el turismo local en este verano? Sí, bueno, yo creo que el turismo nacional en sí, aquellos que por ahí tenían pensado quizás algún viaje al exterior, no sé, en el caso de Miami, Centroamérica, o hasta Europa, seguramente van a replantearse, digamos, esos destinos, por también destinos opcionales dentro del país, ¿no? Y ahí la Argentina, la ciudad de Iguazú fundamentalmente, pero todo el destino de Misiones aparece como una alternativa muy importante, y por supuesto que al mismo Misionero, que bueno, que también buscas nuevas experiencias en su provincia, nuevos circuitos, nuevos circuitos temáticos, que todo eso lo hay, la gastronomía, bueno, todo esto por una parte de una oferta que se va complementando en Misiones y va creciendo día a día. Hablando de nuevos circuitos, ¿cómo está el tema del aeropuerto de Puerto Iguazú? ¿Las obras que se tenían pensado para el aeropuerto de Posadas? Mirá, yo voy a estar el miércoles en Puerto Iguazú, cada vez que voy siempre paso, miro, tengo entendido que están bien, que están avanzando a buen ritmo, salvo la cuestión climática, se regularizó esa cuestión de los materiales, te acordás que había salido de que en un momento se dieron de baja, digamos, a 150 personas porque faltaban los materiales, bueno, eso se regularizó. El aeropuerto va avanzando a buen ritmo, pero bueno, obviamente todos pretendemos de que ese buen ritmo se acelere para marzo, abril o mayo, cuando ya estemos llegando ya a los próximos vuelos que se van sumando, ahora el 19 de noviembre subamos uno más con Norwegian, bueno, podamos tener ya un aeropuerto con la característica necesaria para recibir al vuelo internacional. ¿El cambio de gobierno en Brasil puede llegar a afectar en algo los vuelos a este destino? Mirá, nosotros, todos los vuelos que tenemos acordados con Brasil, se han acordado con ANAC, con ANAC Argentina y ANAC Brasil, así que me parece que no, no debería, digamos, si la cuestión es simétrica, creo que va a tener algún sacudón el real, estimo, digamos, de que va a suceder eso en los próximos meses.